Miller, Moreno, Moreno para Cohen, en la derecha ya está Urcino prefiere hacerla para él, Cohen Da un rodeo, le puntea la pelota, le quedó a Angelini Se viene Lucas por la izquierda, centro de Angelini El arquero dio rebote, Arias, gol ¡Gooooool! 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 ¡De Argentino de Merlo, el Comandante! El Comandante Javier Arias Javier Arias, que estaba donde tienen que estar los dobleadores Braco para darle con derecha, ya llegan Bollino y Killer Los centrales que ya ganaron Que es solo que está el 7, Gonzalo Gómez en el primer palo Hoy se aviva Miller, Moreno, vino el centro Oviedo que se quedaba ¡Gooooool! Gol Ferrero Gol de Central Córdoba de Rosario Estanislao Ferrero aprovechando que Argentino no la puede sacar Le queda el 18 Ferrero que domina en el pecho Y empuja abajo ante un indefenso Germán Oviedo Le va a pegar a la pelota el 15 El 15 Musso La manda Musso adelante Coveli habilitado Quedó con el arquero, gol de Córdoba Gol Gol de Central Córdoba Gol de Central Córdoba de Rosario Juan Manuel Coveli Pelotazo de 60 metros Se durmió la siesta al fondo Tuvo que salir a atorar Oviedo Ya era tarde Coveli definió muy tranquilo Un gol simple, un gol directo, un gol sencillo De Córdoba ¡Gracias! ¡Gracias!